El podcast de esta semana está presentado como cada ocho días por Instabet. Bienvenidos a este canal del Crema Show, el canal del mejor equipo de fútbol, que a todo equipo le va a ganar, eso dejémoslo a un lado. Nobre, escúchate este podcast que te vengo yo a traer. Siéntate, ponte como tú, relájate, ven a pasarla bien, rólate ese like y también suscríbete. Así es Azul Cremas, una nueva edición del podcast del Crema Show. Una nueva edición de este programa presentado por Instabet, la mejor plataforma de apuestas online en toda Latinoamérica y te está regalando para inscribirte 500 pesos para que empieces a apostar ingresando el código CREMAZOY y te duplica tu primer depósito ingresando el código CREMA100, te duplica el primer depósito y así puedes empezar a apostar más fácil. Recuérdalo, Instabet, la mejor plataforma de apuestas online en Latinoamérica. Y así es amigos, una nueva edición de este podcast, este podcast que se ha ganado su confianza y que poco a poco lo empiezan a hacer suyo. Una nueva edición en la que platicaremos sobre los temas actuales del Club América, cómo fue el partido pasado, cómo se viene el partido siguiente y la actualidad, lo que ha pasado en la semana del club ahí en Coapa, que en realidad no ha pasado mucho, todo muy normal. Solamente hay un tema con Benedetti, pero en general, después del subliderato con la victoria frente a Querétaro, podemos decir que ha sido una semana tranquila. Y empecemos por el principio, como siempre, hablando del partido pasado, el partido contra los Gallos de Querétaro en el Estadio Azteca. Un partido de la jornada 6, intenso, difícil, lo dijimos la semana pasada, que iba a ser un partido complicado, no iba a ser un partido sencillo, ya que el Querétaro venía haciendo bien las cosas con el Pity Altamirano en la dirección técnica. Tuvieron la confianza de darle a un técnico nuevo las riendas del equipo. Y bueno, podríamos dividir el partido en dos partes, ya que todo cambió a partir de la expulsión. Se condicionó, pero no se condicionó a nuestro favor, ya que el partido se volvió aún más complicado de lo que pudo haber sido. Un partido muy trabado en la media cancha y justamente ahí en la media cancha se da la falta sobre Henry por detrás, que a mi consideración sí es expulsión, ya que es una entrada por detrás imprudente, donde claramente se ve que le pisa el talón. Yo lo comentaba el día del partido, si hubiera sido con otros tachones, con otro tipo de calzado, digámoslo así, si hubieran sido los tachones del pollo briseño, pues le hace más que un raspón en el talón, más que un talón le puede romper literalmente. Entonces para mí sí fue expulsión justa, fue muy temprano en el partido, eso sí, antes de la primera mitad del primer tiempo, pero bueno, a partir de ahí el juego que hubiera parecido se iba a facilitar para nosotros con un hombre más, pues se complicó como a veces pasa cuando juegas con 11 y ellos con 10, ya que ellos tienen más espacios y pueden acomodarse de una forma mejor. En algún momento algunos técnicos han dicho que el fútbol se debería de jugar con 10 y no con 11, ya que los espacios son más amplios. Y esto pasó, anotamos primero, y bueno, fue un golazo por parte de Santi Naveda, me preguntaban mucho que si era golazo, pues para mí sí es golazo, porque tienes que tener la intención, tienes que tener la confianza de disparar desde fuera del área y con dirección a la portería, cuando todos te van a obstruir, ya sea a tu favor o en tu contra, ya que el portero quedó completamente sin visión de la pelota ya hasta que le quedó uno o dos metros adelante de él y ya no pudo hacer absolutamente nada más que tocarla y que se fuera al fondo de las redes. Pero la confianza de Santi Naveda es impresionante. Yo lo venía diciendo que él iba a debutar con un gol y con un tremendo gol. Es el futuro de la América. Esperemos, esperemos pueda durar por lo menos unos cinco años en la institución, que pueda durar un poco más. Yo sé que el deseo de todo jugador es jugar en Europa, pero hay que también tener un poquito de amor a la camiseta. Veo bien que Edson se haya ido, no también que Lainez se haya ido, ya que debió haber esperado un poco. Y espero que con Santi lo lleven muy bien, paso a pasito. Se está ganando la confianza de Solari, que es importantísimo. La confianza de la afición, que también es sumamente importante. Está haciendo un muy buen trabajo en la media cancha, recuperando balones, retrocediendo para recuperarlos, yendo hacia el frente, disparando, generando jugadas. Entonces lo está haciendo muy bien, paso a pasito, está tomando las riendas del equipo. No le ha dado la oportunidad a Fidalgo, por ejemplo, que juegan casi en la misma posición. Entonces se está adueñando de esa media cancha, de la cual adolecimos los últimos dos torneos. Pero lo está haciendo muy, muy, muy bien. Esperemos que cuando le llegue la oportunidad de irse a Europa, sea en una muy buena oportunidad, con todas las condiciones, y que ya haya salido campeón varias veces con el equipo. ¿Qué es lo que más nos importa? Obviamente nos importa que vaya a Europa, por ser un jugador mexicano, pero creo que es más importante para nosotros, como aficionados al Club América, que salga campeón en este equipo. Y creo que podría, podría muy pronto pasar eso, si siguen las cosas como van. No estoy diciendo que gracias a Solari, vamos a ser campeones. Yo espero, de verdad, así como esperé, con todos los técnicos que han llegado al club, salir campeones, espero lo mismo con Solari. Sería incongruente apoyar a mi club, esperando que no le vaya bien. En general, muy bien el equipo, en el primer tiempo, desafortunadamente en una desatención, un balón parado, nos anotan el empate, justamente antes de terminar el primer tiempo, lo cual metió un poquito de presión, no se esperaba, Querétaro con uno menos, anotar el empate en el Estadio Azteca, complicado, pero bueno, ya para el segundo tiempo, nos costó, nos costó un huevo, nos costó muchísimo, poder generar jugadas, no se jugó a casi nada, en el segundo tiempo, muy difícil, muy trabado, se supo acomodar, recomponer, el Querétaro, principalmente en media cancha, donde perdió al hombre, a base de empuje, de muchas ganas, de poco fútbol, porque tenemos muy poco fútbol, lo que venimos mostrando, en dos torneos anteriores, pero a base de eso, se pudo sacar la victoria, en una pelota ahí complicada, en el área chica, que apenas y Henry pudo contactar, muy difícil, Viñas también lo buscaba, el gol, pero bueno, se consiguió, esperamos que, que esta dupla, Viñas-Henry, puedan regresar, al ranking de goles, puedan regresar como goleadores, ya que habían sido muy eficientes, antes del COVID, antes de que les diera COVID, a los dos, habían sido muy eficientes, en la delantera, pero bueno, esperemos que poco a poco, regresen ellos, y así, tener un mejor equipo, a base de riñones, se consiguió esta victoria, tres puntos más, los cuales nos hicieron dormir, como líderes generales, de la competencia, y bueno, al otro día, Toluca le ganó, a Pumas, y ya bajamos el segundo, pero bueno, vamos en buen camino, solo es diferencia de goles, la diferencia entre el primero, y el segundo, se están concretando las cosas, muchos comentan, que esto lo hubiera hecho Herrera, si la cuestión, es que Herrera, ya había desgastado mucho, ya se había gastado, todo el crédito, con la afición, con la directiva, entonces, por mucho que, si nos había tenido, tres, cuatro temporadas, en primero, segundo, tercer lugar, pero, no se concretaba en títulos, y creo que eso es lo más importante, no estoy diciendo, que Solar iba a sacar el título, si no saca el título, y seguimos toda la temporada, en primero, segundo, tercero, y no se consigue el título, no va a ser una buena temporada, eso hay que tenerlo muy, muy claro, para, para triunfar en el América, tienes que ser campeón, sí o sí, a como dé lugar, entonces, hay que, darle tiempo al tiempo, pero, esperemos que, así sigan las cosas, ahora, nos toca, uno de los rivales, más flojitos del torneo, más a modo, tenemos, casi, 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 el equipo completo, Benedetti, aún no está completo, no está bien, acaba de ser papá, también, y entonces, es una pieza importante, pero, creo que la hemos, sabido, suplir, en los últimos partidos, y bueno, el Atlas, que sacó una victoria, que no se esperaba nadie, que es sacar esa victoria, pero bueno, sacó la victoria, pero es uno de los equipos, que va hasta el fondo, de la tabla, y puedes representar, tres puntos importantísimos, que, que estos, a final, hay que irlos sumando, y poco a poco, vamos a conseguir, lo más importante, que es, calificar a la liguilla, y estar ahí, calificados, peleando el, el campeonato, no sé, vimos que, la temporada pasada, no sirvió de nada, terminar, en tercer lugar, y ya estar calificados, descansar una semana, entonces, vamos a ver, como, como, Solari, se acomoda, en esto, pero, yo creo, que, si se siguen, consiguiendo, los triunfos, y se califica, directo, le caería, muy bien, al equipo, Bruno, está a punto, de volver, ya está, casi nada, de volver, ya entrena, completo, con el equipo, entonces, es cuestión, de días, semanas, que regrese a las canchas, y eso, nos aseguraría, una mejor defensa, junto a Cáceres, que creo, que es una muy buena dupla, que lo está, haciendo bien Cáceres, de repente, comete errores, como todos, entonces, con Bruno, creo que, puede tener, una muy buena dupla, hacer muy buenas las cosas, y, y, ir mejorando, poco a poco, falta muchísimo, que mejorar, muchísimo, que mejorar, pero, creo que, los puntos, más focales, los, las deficiencias, más focales, que teníamos, se han corregido, y, han salido, del equipo, a excepción, de una, claro, que Roger, que Roger, como lo dije, yo, varias veces, prefiero, tener, un buen, cambio, que anote goles, que lo haga bien, a tener, un jugador, titular, que no, ha dado, absolutamente, nada, en el partido, como sucedió, con Roger, contra Querétaro, Roger, estuvo, en una posición, muy distinta, a la que, está acostumbrado, a estar, él, es más, punta, contra Querétaro, estuvo, más retrasado, más, buscando, generar, una jugada, en, no, que lo hizo, mal, pero, no, lo hizo, tampoco, muy bien, ya, que, es su posición, pero, prefiero, que entre, de cambio, en los últimos, 30 minutos, y, a partir, del, medio tiempo, los últimos, 45 minutos, media hora, y, genere, más jugadas, hacia adelante, y, genere gol, que, que, esté todo el partido, desgastándose, y, no genere, absolutamente, nada, que, yo, recuerde, no tuvo, ninguna jugada, de gol, con el, en el partido, contra Querétaro, entonces, prefiero, un, buen, recambio, que, que, sea, letal, que, sea, un, killer, natural, como, lo, es, Roger, pero, que, tenga, esos, minutos, concentrados, al 100, que, lo, de todo, en esos, minutos, porque, así, lo, ha demostrado, en los partidos, que, ha anotado, gol, entonces, creo, que, para Solari, ya, está, muy, claro, que, Roger, debe, de ser, un cambio, natural, en la posición, y, buscar, ya, que, Viñas, y Henry, sean, los titulares, natos, y, que, Roger, sea, el suplente, de alguno, de ellos dos, y, así, ya, generar, una alineación, base, creo, que, eso, es, lo, que, nos, falta, generar, una alineación, base, que, te, dé la confianza, partido, a, partido, y, que, hagas, muy, pocos, cambios, derivados, de, alguna lesión, de, en este caso, la actualidad, el COVID, pero, tenemos que llegar a ese punto, ya, de, generar, una alineación, base, partido, a, partido, creo, que, también, Emanuel Aguilera, no va a estar, creo, que, está, un poco resentido, y, si, se acerca, la llegada, de, Bruno, el regreso de Bruno, será importante, hay que esperar, las alineaciones, recordar, cada diferencia, de la administración, pasada, no se da, ninguna alineación, se espera, hasta el último, para dar, las alineaciones, entonces, sábado, 9 de la noche, estadio Jalisco, iban a abrir las puertas, no se abrieron las puertas, ya, estábamos casi, con un pie, allá, pero, entendemos la situación, estamos ya, muy ansiosos, por regresar, a las canchas, por, hacer, las cosas, que traemos, en mente, contarles, nuevas historias, contar nuevas anécdotas, casi un año, ya, de que no estamos, on the road, en el camino, entonces, poco a poco, hay que esperar, hay que ser pacientes, que, es preferible, no estar, por unos momentos, con el club, y, preferible estar, el resto de la vida, esto es todo, en esta nueva edición, del podcast, del crema, soy, les mando, un gran saludo, les recuerdo, que deben de suscribirse, al canal de youtube, suscribirse, también, estamos en todas, las plataformas, de podcast, así como, spotify, como apple music, estamos en, en twitter, en instagram, en tiktok, recuerden, que, se deben de suscribir, seguirnos, y, comentarnos, para hacer una, comunidad, más grande, del crema, soy, les mando, un gran abrazo, lo espero, verlos pronto, espero pronto, darles, un abrazo de gol, cuídense, cuiden su familia, adiós, bienvenidos, a este canal, del crema, soy, el canal, el mejor equipo, de fútbol, que a todo equipo, él le va a ganar, eso dejemos de a un lado, pobre, escúchate este podcast, que te vengo yo a traer, siéntate, ponte como tú, relájate, ven a pasarla bien, rólate ese like, y también suscríbete,